me va a pegar un tiro los cojones tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Hacemoslo! ¿Tienes divertido ahora? Hey, Kev ha aparecido con las suplices de partidos. ¿Quieres dar una mano con decoración? ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, vamos a matar a Atticus primero, así que todos puedan calmarse y luego puedas pensar de una solución real. Parece que es un ganador, ya sabes, excepto para Atticus, pero malos a él, ¿estás bien? Wow, sabes que los dos están siendo enablers ahora mismo. Parece que todos están aquí. No, 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 no. Mira, dame un segundo. Esto es lo que hago. ¡Reload! ¡No te damos nuestro empire criminal! No te preocupes de eso. Atticus, tu tío de la mierda, ven aquí y me encuentro. Mucho que me encanta ver Atticus luchar a su propia balanza, eso no es un parque. Entonces, vamos a llevar el elevador a él. ¡Suscríbete, Atticus! ¡Suscríbete a la señal! ¡Suscríbete a la señal! Copy that. ¡Suscríbete a la señal! No sé qué hacer con Atticus primero. Pulscha a él en el frente o medecacla a él. Podría simplemente disparar a él. No, quiero dibujar esto. Hacerlo sentirlo, ¿sabes? Curb stomping? Es un dolor para que se descanse de fuera. No de eso ayudará a nuestra causa. Sabes eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hará? Podemos cerrarlo en la tribuna. En la tribuna? Nosotros los criminales. No en los libros de marzo. Estoy seguro que nos liste como una acusación corporativa. Si jugamos bien y podríamos descargar esto por años. No estamos esperando por años. Excepto en este fucking elevador. Serio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos paramos? Security Lockdown. Estamos en full de aquí. Bienvenido a la industria de defensa de marzo. ¿Qué puedo ayudar? ¡Vamos a descargar! ¡Killer! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¿Vale? ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está empujando las armas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Vamos a ir para Atacus? ¡Vamos! ¡Vamos a ver si puedo encontrar algo útil aquí! ¡Suscríbete! ¡Vamos, madre! ¡Vamos a encontrar Adacus o estupido a Domino! ¿Attacus, hijo de... ¡Quierta! ¡Mira Dara! ¡No te llevó tiempo para arruinarme livestock ¡Vamos a ir locos! ¿Quién es Adagus? ¡Oh, él le le 만들어 para cuando salió al bolinario entierluido! ¡Uy me decía que todo esta ley de los Eров buenos que nos llenga, pero nunca escuchó! ¡Galajos en 화면 los Eros? As chair of the board I could Only problem is Atticus holds that title That man has been a bee in my bonnet For a long time How about we help each other out Fine Tell me where he is and I'll kill him Now not so fast You kill Atticus and his seat on the board Will pass to his next of kin Who won't help you Then I'll kill him too And then their kin And then theirs The Marshall family is large And ornery They'll never help you But you help me vote him off the board And I'll scratch your back real good So How do we do that? If you make Atticus look bad enough Our company's stock price will tank Shareholders will panic And the board will have no choice But to change leadership That's when I'll take over And give the Saints back to you Alright You got yourself a deal Yo I'm setting up for the party The word on the street Is the idols are in total disarray Now that we've blown up their yacht The anarchists are in a state of chaos, eh? Who could have seen that coming? We may get a little trouble From some isolated groups But as a whole I'd say we've broken the idols Marshall is getting ready to host its annual expo It'll be the perfect time to take Atticus down Are you ready? Pass ready I'll let you know when we're in position Good I left you a thumb drive at a dead drop You'll need the override codes on it You'll need the